China en alerta por una nueva enfermedad descubierta, un fanático sentenciado a 30 meses de cárcel y tenemos varias noticias con respecto a videos virales. La nueva enfermedad vuelve a los principales titulares de China. El día de hoy vamos a ver qué está sucediendo en el norte de China luego de que una empresa biofarmacéutica hubiera reportado que más de 2.000 personas se enfermaron ya que tuvieron una fuga de una bacteria. Taylor Swift, stalker, Eric Swarbrick, es sentenciado a 30 meses en prisión por asociar a Tay. Un fanático obsesionado con Taylor Swift es sentenciado el día de hoy a 30 meses de cárcel y relata qué es lo que quería hacer con la cantante. El nombre de Lady Gaga se apodera de las tendencias al dar una emotiva entrevista con Billboard y al revelar el futuro de su música. Estuvieron tratando de extorsionarme para que no hiciera este video. Vamos a ver qué sucede con Dallas Review, quien reaviva una polémica con los fanáticos del K-pop. Ashley Tisdel, nuestra querida Sharpey, acaba de anunciar de que va a ser mamá el nuevo iOS 14 y por qué una TikToker viral está al borde de las lágrimas. Buenas gente, pónganse cómodos que vamos a empezar con las noticias. Si no saben, mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Los invito a que se suscriban si todavía no lo hicieron y que compartan mi canal con sus seres queridos para que lleguemos al millón. Les estoy dejando mis redes sociales para que estemos más en contacto. No duden de enviarme un mensaje cuando algo les llame la atención. De igual manera, mi canal secundario que siempre les digo porque ya vamos a llegar a los 50 mil allá. Ok, ahora sí, sin más preámbulos, que empiecen las noticias. La enfermedad vuelve a los principales titulares de China y afectó a miles de personas. Ok gente, si este 2020 no se podía poner más apocalíptico, el día de hoy me voy a hacer un lado para dejarles varios titulares. Como pueden ver, están reportando de que en China al norte hubo un brote bacteriano el año pasado que recién está comenzando a afectar a los vivientes de esa zona. Son más de 3.200 las personas que dieron positivo. Todo se debió a una fuga en una compañía biofarmacéutica en 2019. Los reportes están indicando de que en una compañía biofarmacéutica hubiera existido la fuga de una bacteria provocando de esa manera brucelosis en más de 3.000 personas. Se trata de la brucelosis, que a menudo es causada por el contacto con ganado portador de la bacteria brucela. Esta enfermedad ya es conocida, se la conoce como fiebre mediterránea o fiebre de malta y tiene síntomas muy similares a los que ya hemos visto en el famoso virus. Tenemos fiebres, dolores de cabeza, dolores musculares, con la diferencia de que pudiera dar artritis o ciertos órganos se pudieran hinchar. Puede causar dolores de cabeza, musculares, fiebre y fatiga. Las autoridades chinas están teniendo bastante control tratando de regular esto y si se puede sacar algo positivo del caso es que el contagio de humano a humano es bastante difícil. La manera de cómo estas personas se infectaron es porque consumieron algún alimento que la tenía. Y destacan que la transmisión de persona a persona es extremadamente rara. No sé gente qué está pasando con este 2020, el día de ayer vimos la revelación de la viróloga china quien en ese informe de 26 páginas hubiera revelado de que el famoso virus que está ahorita en el mundo fue hecho en un laboratorio. Les pregunté si ustedes creían que esto era cierto o no. De hecho ella dio una entrevista donde hablaba un poco más al respecto. Honestamente me parece toda una locura. Siento que este 2020 como que están viniendo más enfermedades, bacterias, virus. Pero al mismo tiempo no sé si es que ya la hemos tenido a lo largo de los años y simplemente como que hay más cobertura debido al... Bueno, ya saben, ese virus que no se puede decir en YouTube. Esta noticia les va a parecer una locura. Sentenciado a 30 meses de cárcel por acosar a Taylor Swift. Su nombre es Eric Swarbrick. El día de hoy un juez federal de Nashville, Tennessee, lo sentenció a 30 meses de cárcel por incurrir en acoso constante a Taylor Swift. Él mismo se hubiera declarado responsable en la corte ya que iba repetidas veces al domicilio de Taylor y confiesa de que consiguió su dirección de correo electrónico personal para enviarle mensajes todos los días. Fueron más de 40 cartas que él le enviaba con contenido inapropiado, ya se podrán imaginar. Y lastimosamente no es la primera vez que Taylor Swift lidia con un acosador que de hecho es sentenciado a cárcel. El año 2018, Mohamed Jaffer fue sentenciado a seis meses de cárcel en Nueva York por hacer exactamente lo mismo con la cantante. Lo más bizarro de todo este caso es que el acosador de Taylor hubiera contactado a Big Machine Label Group. Si es que no se acuerdan quiénes son ellos, son los dueños de los antiguos trabajos de Taylor y él hubiera confesado en diversas cartas que tenía intención de acabar con la vida de Taylor. La verdad es que da miedo hasta dónde pudiera llegar el fanatismo de algunas personas y ojalá nunca suceda eso. Nada, oigan, de verdad que nunca les digo nada, pero... ¿Se acuerdan del TikTok viral? No se dice Sara, se dice Sara. No es Sara, es Sara. Bueno, la polémica chica que se encargó de protagonizar ese TikTok. El día de hoy toma las redes sociales para hablar con sus fanáticos, ya que ella cayó en el viejo cuento que está existiendo en estos momentos. Me acaban de quitar mi cuenta de Instagram. Súper tonta, le pasé mi contraseña a alguien. En donde recibes un correo electrónico preguntándote tus datos de Instagram. Para supuestamente tener la cuenta verificada, eso está pasando bastante seguido. Y también les quería decir que si pueden ayudarme denunciando like. Les voy a pedir que por favor tengan cuidado si eso sucede con ustedes. No crean eso. La manera para verificar cuentas de Instagram es a través de la misma red social, no es a través de correo. Sin embargo, muchas personas se están cayendo. Ayúdenme de verdad, o sea, por favor, se lo ruego. Pues el día de hoy ella fue víctima de esto y le pide a sus seguidores que por favor le ayuden reportando su cuenta vieja. Pero dice algo que se volvió tendencia en las redes. ¿Qué? O sea, que me la robaron. No sé qué opciones hay, por favor. Como pueden ver, tanto la palabra Sara como la palabra Aiga se volvieron tendencias el día de hoy en las redes sociales. Las personas se están haciendo la urla de esta famosa TikToker debido a que ella nos estaba enseñando a pronunciar Sara. Sin embargo, para muchos ella todavía ni siquiera sabe hablar español. El dueño de Sara, no Sara. Ayer hablé con él. Los memes se apoderaron de las redes sociales y un TikTok en particular de un colega mío, José González, que te manda un saludo enorme, se volvió viral en la red social TikTok con más de 3 millones de reproducciones. ¿Qué? O sea, que me la robaron. No sé qué opciones hay, por favor. Neni, no se dice hayga, se dice haya. Si algo aprendí con las redes sociales, gente, es que no hay que escupir para arriba. Yo debo confesarles que estoy segurísimo de que he cometido bastantes errores en mis videos. Muchos de ustedes, de hecho, me lo hacen notar en los comentarios. Así que de antemano les pido disculpas. Por favor, no me cancelen. Y si me van a cancelar, háganme viral para que lleguemos al millón. Hablemos de Dallas Review, que el día de hoy decide publicar su tan ansiado y polémico video sobre el ídolo de K-pop, Woojin. De verdad, esto me parece ridiculez impresionante. Me parece decir que la gente no piensa que el hecho de que salgan cuentas random... Si no saben qué está sucediendo, hace un par de semanas les hablé de la polémica que existía con este ídolo del pop coreano. Ya que unas usuarias en la red social Twitter decidieron exponerlo a través de un hilo, él se les acercó estando en estado de ebriedad. Y de manera inapropiada no solamente hubiera hecho ciertas cosas que no se las puedo decir por YouTube, sino que también él dijo de que era famoso y ellas tuvieran que hacerle caso. Que algunas K-poppers estuvieron tratando de extorsionarme para que no hiciera este video. Cuando Dallas dijo que iba a hacer un video, su nombre se apoderó de las tendencias, ya que muchos fanáticos le dijeron de que no lo haga, que él no tenía información de si era cierto o no, y que solamente quería hacerlo para poder meterse en una polémica más. La reacción que tuvieron algunas personas sobre este grupo, sin saber lo que yo iba a decir sobre este tema, fue totalmente bochornosa. Empezando este nuevo video, Dallas Review quiere tratar ese punto en particular. Diciendo que me iban a tumbar todas mis cuentas con reportes fraudulentos, un horror, de verdad. Para resumirles este video que dura más de 20 minutos, si quieren ver la versión completa pueden chequear el canal de Dallas, él en cierta manera defiende a Woojin y critica que muchas personas crean hilos ficticios en las redes sociales para poder escrachar, cancelar o funar a ciertos ídolos sin siquiera tener pruebas. ¿Qué os ha parecido el drama de hoy? Absolutamente patético, lo sé, no me puedo creer que la sociedad, que la sociedad sea tan baja y tan repulsiva para que eres esta clase de tontería. Nos dice de que existe un doble moral en la sociedad y que muchas personas se están aprovechando de eso. Algo que también llama la atención es que mete al Rubius en su nuevo video. Y hace un par de meses yo destapé que esto lo hacía el Rubius, pero que lo hacía él mucho peor. Y es una comparación de cómo fue que la gente lo canceló porque él expuso al Rubius y cómo es que la gente lo está cancelando porque él está defendiendo a Woojin. Hay algo sí que hay que reconocer. Los fanáticos del K-Pop, de hecho, son una fanbase bastante, pero bastante fuerte. Gente, hablemos de Lady Gaga. Yo sé que muchísimos de ustedes me han dicho que Andrés, ¿por qué no hablas tanto de Lady Gaga? Si se apoderó de las tendencias. Les voy a confesar de que he tocado varias noticias relacionadas a Lady Gaga, pero los entiendo cuando se trata de ser fanático. Nunca es suficiente, pero por favor, no fanáticos al punto de Taylor. El día de hoy se apoderó de las tendencias debido a que no solamente dio una entrevista bastante reveladora con Billboard, donde nos habla acerca de la depresión que sufrió, sino que también anuncia que su nuevo sencillo 9-1-1 va a salir el día de hoy, o quizás ya salió cuando están viendo este video. Algo bastante interesante que Lady Gaga dijo para Billboard es que luego de acabar su gira con el disco Joanne, ella sufrió bastante de depresión por ser Lady Gaga. Revela para esta revista que le costó bastante olvidarse que ella era esta mega celebridad y que cada cosa que ella decía por las redes sociales o a cualquier lugar al que ella asistía, siempre había alguien comentando al respecto y esto llegó a abrumarla. Confiesa de que pasó mucho tiempo en terapia para tratar de sacarse esto e inclusive confiesa de que cuando estaba conversando con amigos siempre tendía a sacar la carta Lady Gaga. Y ella les decía, es que no sabes lo difícil que es ser yo. Confiesa de que tanto escribir música como la terapia la ayudó bastante a salir de esta zona oscura. Quiero saber ustedes qué opinan de Lady Gaga. ¿Les gusta su nueva música? ¿Prefieren la anterior? ¿Les gustó el disco de Cromática? En lo personal, mi canción favorita de Cromática es Replay. Quiero saber la de ustedes acá abajo. Gente, una noticia que se apoderó de las tendencias en Latinoamérica y vengo a hacerlo sentir un poco más viejos. ¿Recuerdan ustedes este personaje de Sharp en High School Musical? Bueno, anuncia que está embarazada. El día de hoy, la actriz mejor conocida como Sharpay, Ashley Tisdale, se apoderó de las redes sociales al compartir esta emotiva imagen. De que ella y su esposo, Christopher French, bueno, serán padres por primera vez. Como pueden ver en los comentarios, muchos de sus colegas de High School Musical, celebridades y famosos, estuvieron felicitando a la pareja. Creo que ni siquiera tengo que explicarles quién es ella, High School Musical. ¿Alguien le suena? Los usuarios están reaccionando ante esta noticia. Muchos están haciendo notar que otras celebridades también se están embarazando en esta misma fecha. Como ser la actriz Emma Robert, Vanessa Hudgens, la coestrella de esta popular franquicia, también reaccionó. Le comentó diciendo que era lo más lindo del mundo. Ay, gente, ya está llegando la edad, ya está llegando la edad. En lo personal, yo creo que Sharpay no es la antagonista. Quiero generar ese debate acá abajo en los comentarios. El día de hoy, Apple se apodera de las tendencias y junto a esta empresa, el iOS 14. El nuevo sistema operativo que trae bastantes novedades. Como pueden ver, gente, el nuevo iOS 14 trae bastantes novedades. Lo que más está llamando la atención en las redes sociales son los widgets. Además, uno de estos widgets va a tener un formato inteligente, de forma que irá cambiando y alternándose. Los usuarios están comentando al respecto en Twitter. Ahora vas a poder personalizar tu pantalla de inicio del iPhone. Se va a poder organizar mejor las aplicaciones. Ya no van a existir tantas páginas para darle swipe. No van a interrumpir lo que estemos haciendo, sino que nos va a salir un banner flotante en la parte superior. Se van a poder minimizar las llamadas de teléfono para seguir jugando o utilizando el celular mientras estás hablando con alguien. De igual manera, vamos a poder minimizar ciertos videos de YouTube y estar realizando dos actividades al mismo tiempo. Una característica que nos permitirá, por ejemplo, en una llamada de FaceTime, poder coger la llamada y estar viendo a la otra persona mientras hacemos uso de otra aplicación. Esta nueva actualización se apoderó el día de hoy de las tendencias. Y al igual que la actualización, muchos usuarios de Android se están haciendo la burla de quienes usamos iPhone porque ellos ya tienen todo esto desde hace años. Siempre es la eterna batalla, ¿no? ¿Cuál es mejor? Samsung, iPhone, Android, iOS. Quiero saber cuál ustedes prefieren. Yo les voy a confesar de que soy un Apple fanboy. Me encantan los productos de Apple. Siento que son más fáciles de utilizar. Y sí, hay algo que tengo que reconocer. Android a veces, a veces, tiene cosas primero que el iPhone. Vaya día de noticias, gente. Espero no estar subiendo este video bastante tarde. Últimamente se está demorando bastante en procesar mis videos de YouTube. No sé qué está sucediendo. Les estoy dejando mis redes sociales para que estemos más en contacto. Los invito a que me sigan por Instagram. Y que compartan mi canal con sus amigos para que lleguemos a los 900K. Aquí está mi canal secundario. Pueden buscarlo en YouTube simplemente como Candrés. Para que hablemos ya de temas menos polémicos. Y de igual manera, si quisieran salir al final de mis videos. Para que pueda promocionar su cuenta de Instagram, de YouTube. O algún emprendimiento digital que ustedes tengan. Pueden chequear esta página web. Buscar Candrés. Y seguir los pasos. Conmigo hasta un nuevo video. Se me cuidan bastante y se me lavan las manos. Chao.